Elante de un vacío vacío en un bar Soy un ferata en un bar caribe Y una carretera general Cuántos son los sueños que me quedan vivos Muchos dos anzuelos que dejan mordidos Y ahora ven los huesos de esta calavera Todos los ratones de este cuatro letras Lleno de princesas, tricoleros de ropa Con el sangre caliente y con el alma roca Que de tantas hostias que les dio la vida Llevan por bandera un tema y una liga Cuántos son los sueños que me quedan vivos Muchos dos anzuelos que dejan mordidos Y ahora ven los huesos de esta calavera Todos los ratones de este cuatro letras